Bueno, sí, este es el segundo municipio del Tolima, estamos muy contentos de entrar al Tolima porque es una gente muy hospitalaria, se siente el calor humano desde que llegamos, la intención son los niños, llegar a los niños, poder dejarles el mensaje de protección al río Magdalena, de protección a la naturaleza, y que desde los niños nazca el cuidado para todos los demás, que ellos son los mejores profesores que tenemos nosotros los adultos. Hablemos un poco del recorrido de esta travesía por el río Magdalena. Bueno, el recorrido del día de hoy fue un recorrido bastante complicado por el tema del río, ha estado bastante seco en esta temporada de verano, hubo dos días que estuvo con buen nivel, hace prácticamente tres días y dos días atrás, pero ese nivel se perdió rápido y ya hoy, por ejemplo, podemos ver que el río estaba muy seco, entonces fue un tramo complicado, hicimos una estación en Guayaquil, a donde almorzamos y compartimos con algunas personas de allá del municipio. Bueno, el 24 de junio arrancó desde San Agustín en el Huila, la meta es llegar el 24, 28 de este mes de julio a Barranquilla, en Bocas de Ceniza, el objetivo, la finalidad finalmente de esta travesía. Bueno, el tema de nadar el río Magdalena es un tema que es alterno para poder conformar el superhéroe que queremos llevarle a los niños, la finalidad realmente es poder decirle a cada uno de ellos que los héroes somos nosotros, cada uno de nosotros, cuando estamos haciendo acciones sanas, acciones que benefician al medio ambiente, como sembrar un árbol, como no botar la basura al piso, como reciclar, cuando hacemos esas acciones nos convertimos en héroes, entonces el hecho de que yo vaya nadando es como el atractivo para que ellos se motiven y vean en mí un ejemplo a seguir, pero realmente los héroes son ellos cuando empiezan a cuidar la naturaleza, ese es el mensaje que yo les dejo a todos los niños y a todas las personas donde llego. Finalmente Super H, usted es un hijo del Tolima grande, ¿no? Háblenos un poco de usted, de su biografía. Yo soy oriundo de Acevedo Huila, criado en Neiva y pues allá fue donde prácticamente yo me preparé, me entrené para poder realizar este tipo de hazañas o de eventos como nadar el río Magdalena. Eso es prácticamente de donde viene Honorio y pues de ahí es de donde surge Super H, de todo este proyecto de nadar el río, de poder llegar a los niños que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!